Citro Karaoke, sábado 10.30 de la noche, canta donde está el programa de los amantes del canto en karaoke, inscripción 2000 colones, grabo tu voz, en el Beat Bar Karaoke miércoles, jueves bingo multicolor, 3 de mayo Barbacus Esparza, aquí haremos sección de 5 complejos canal 7 y 33, 10 de mayo Cartago, el Quijongo, grabamos para 5 complejos canal 7 y 33, atención la pasarela el 27 de abril en Barbacus Esparza, 13 de mayo en el Beat Bar Karaoke, Te invitan, sin complejos, Radio Actual 107.1 FM, patrocinan Joyería Calderón, Mall San Pedro y Avenida Central, bingo multicolor, Joyería Huachavarría, 2260473, Citro Karaoke